Criar con amor, sinónimo de la crianza amorosa. Trata de un proceso de interrelación entre los adultos y los niños, niñas y adolescentes para favorecer, para estimular, para apoyar y también para fortalecer su crecimiento y su desarrollo, así como su formación. Mediante estrategias como el juego, la enseñanza y el diálogo, unas herramientas que permitan la crianza amorosa para el mejor desarrollo y la salud mental y psicosocial de nuestros niños.